Hola Dolis, hoy vamos a hablar de por qué empecé a coleccionar todas estas muñecas Bueno chicos, la historia de por qué empecé a coleccionar muñecas viene de una de mis mejores amigas que tengo desde el colegio, desde los 5 años Bueno, cuando nosotras éramos pequeñas, mientras cuento la historia voy enseñando muñecas porque así de paso todas estas son las primeras de la colección de muñecas del mundo de Barbie Pues os decía que cuando éramos pequeñas nos intercambiábamos juguetes Juguetes que a lo mejor no queríamos, yo claro, me encantaban las Barbies Y había una en esa época que se llamaba Barbie Princesa Laura en los 80 Pongo la foto por aquí, que además se llamaba como yo Y yo la quería, ustedes no saben cuánto quería yo esa muñeca Y nunca la conseguí Y una amiga mía, esta muy buena amiga mía, que sigue siendo mi mejor amiga De mis mejores amigas, bueno tengo dos, pero es una de ellas dos No me la cambió a mí, se la cambió a otra niña Lo cual hizo que yo me enfadara mucho con ella y eso yo no lo recuerdo Pero ella sí Ahora os cuento por qué, ella sí y yo no Porque cuando ella teníamos 21 años, o sea, estamos hablando de algo que ocurrió cuando teníamos 6 Y pasamos a cuando yo tenía 21, ¿vale? Al año, por ahí por el año 2001 Entonces ya estoy desvelando mi edad aquí Ay, qué horror No quería ser Soy muy vieja Bueno Ay, se ha caído esta, pobrecilla Se ha caído Se ha caído Tengo que hablar de esta conexión ¿Ves? Me desvío, me desvío Me desvío de lo que estoy contando Bueno, la historia era que no me la cambió, ¿no? Entonces con 21 años, ella viene y me regala esta Barbie Yo en esa época no había internet, ni había nada Yo no sabía que Barbie sacaba muñecas de colección Ya la sacaba hace tiempo, pero ni habían llegado a España ni yo lo sabía Y me regala esta Es como una Barbie hindú Que claro, a mí en aquella época me pareció espectacular Porque tampoco había muñecas como hay ahora También hechas Y aún así muy lunes Yo le he quitado el turbante, lo tenía puesto O sea, les dejé una foto también de cómo era la original Y me hizo mucha ilusión porque me encantó Y ella me recuerda esa historia Que era a cambio de aquella princesa Laura Y yo que ni me acordaba de la historia de princesa Laura O sea, una vez ella me la contó y ya la recordé Pero Pero vamos, aquí yo traigo Y también tengo otra por aquí, que es preciosa Que la voy a enfocar ¿Qué ocurrió? Que a partir de que ella me regaló esa muñeca Yo descubrí que existían las Barbies de colección Que existían Claro, imagínense cuando descubrí que existían muchas más Ya más adelante Cuando descubrí las BJD Y las Pulis Y las Dal Y esta es de mis favoritas Ya hice un vídeo de ellas La Maiko es espectacular La pedí a Estados Unidos porque no la conseguía Bueno, y entonces a partir de ahí yo empecé a comprar Pues las Barbies del mundo Después me di cuenta que aparte de las Barbies del mundo Estaban las Barbies de este tipo Más de moda De diseño Después Más adelante descubrí a la Fashion Royalty Que están aquí Bueno, en fin Que fue una bola De cosas Que hicieron Que Mira, por ejemplo Esta es muy antigua Esta violeta Esta es antigua también La de negro O hay otras más nuevas Que hicieron que yo Empezara a comprar, comprar, comprar No se crean que soy millonaria No No es eso Es que son muchos años de colección Entonces a lo mejor Pues cada mes O cada X meses Me compraba alguna Entonces claro Son tantos años Que tengo muchas Pero Porque a ver Baratas no son Vamos a ser sinceros Peor son las BGD Que son mucho más caras Pero Y así empezó todo Y esa es mi historia De las Barbies Que os he estado enfocando Si os gusta alguna en concreto Me lo decís en los comentarios Y Y os hago un video De ella Y si os gustan las muñecas de colección Pues suscribiros O darme un like Que me ayudáis mucho Y Desde este video Agradecimientos a mi amiga Bea Que es la que La que consiguió que yo empezara Todo este mundillo Que me divierte tanto Y me saca un poco De la rutina diaria Y del Del estrés Es como mi Mi rinconcito Bueno No me enrollo más Muchas gracias por apoyarme Y cualquier cosita que queráis Decidme en los comentarios Muchos besitos Y hasta el próximo video Bye Bye